Este señor, Fautino Espíritu Santo, que es residente en Los Platanitos, alias Rafael, me robó mi cartera con todos los documentos, mi cédula, la del esposo mío, la tarjeta de solidaridad y todo el acto de nacimiento de los hijos míos. Mi cheque que yo había cobrado se lo llevó y ayer entonces, lo que más me activó a venir aquí fue que ayer él me dijo que él trabajaba, que yo no le podía hacer a él ninguna justicia porque él trabajaba con Moya y con Mauricio, que yo no le podía hacer a él ningún tipo de exigencia, de robo, ni que nada, y como que me quiso ir arriba, pero él sabe que yo, que era a mí no me podía ir arriba, pues yo... ¿Cómo le llaman a esa persona? Fautino Espíritu Santo, alias Rafael, él vive en la Francisco Richer número 4, parte atrás. O sea, pero Mauricio ni Moya se deben prestar a eso, ¿verdad? Ellos no se prestan a eso, porque ahora mismo ya yo hablé con Moya y él lo único que me dijo fue que él no se metía en nada de eso, que le pusiera su querella, porque es que ellos no... la cartera con todos los documentos, la mía, mi cédula, la del esposo mío, la tarjeta de solidaridad, los papeles de los muchachos y el chequecito que yo había cobrado en Agricultura, que yo trabajo allá en Frutales, se lo llevó también. Entonces, donde quiera vive haciéndome frente, como que yo le voy a coger miedo a él, o sea, que anda para arriba y para abajo. Sí, yo no le voy a tener miedo a él, yo si no mandan ahora una patrulla conmigo a buscarlo, lo voy a ir a buscar yo misma. Sí, yo misma lo voy a ir a buscar. ¿Te cuesta todo? Yo sí, yo misma voy, lo busco y lo traigo aquí, aunque sea derramándole la sangre, pero lo traigo aquí, yo misma. ¿Cómo estábamos hablando? ¿Él penetró a tu casa? ¿Fue que penetró? No, la puerta estaba abierta, él no la abrió. La puerta estaba abierta, la hija mía estaba ahí, el hijo mío no, el varón no, la hembra. ¿Él era de confianza? Sí, él entró y abajo del colchón estaba la cartera y se la llevó. ¿Como dueño de casa? Sí, pero que él no va a hacer nada, ni con la mía, ni con nada, él no va a hacer, ¿me entiendes? Ya él podía o verme la mandado, o verla tirado donde yo la consiguiera, porque lo que... Está agravando el problema. Agravando, agravando las cosas que está. Claro, Mercedes Sánchez. Fautino Espíritu Santo, alias Rafael.